y luego para ver para que veáis cómo están conectados los youtubers influencers streamers etcétera etcétera la verdad es que quería traer aquí precisamente este pequeño vídeo de tiktok que el cual voy a parar no voy a ser que me la peten en el que se ve a courtois bebiendo agua y en un momento dado alguien le llama vale esto es un tweet de ibai de ibai llanos le llama él se da la vuelta vale y mira la grada a quien le está llamando porque le decía esto te lo manda ibai y al decir ibai courtois se revuelve y efectivamente sonríe porque lógicamente a ibai pues prácticamente todo el mundo le conoce ahí lo tenéis a courtois sonriendo por cierto ayer courtois partidazo una vez más del portero de madrid si decimos que es que luego hablamos pero ya me falta ver a los brasileños vale pero fede valverde lo ha petado asensio lo ha petado courtois lo ha petado vale a qué queréis que os diga qué queréis que os diga y bueno benzema porque el hombre se nos ha lesionado vale pero que tanto bueno chua meni lo petó vale chua meni lo petó claro lógicamente esto es en diferentes selecciones pero tanto dice j jordi que españa tal no sé qué bueno bueno tranquilo tranquilo que la marca real madrid está llegando vale la marca real madrid está llegando partidazo de courtois partidazo efe de valverde partidazo hecho a meni partidazo de bueno estoy esperando a los brasileños pero que me da que los vinicius va a hacer todo lo posible partidazo asensio o sea que la marca real madrid yo creo jota que también hemos hecho algo no bueno el asunto es que ahí tenéis ese vídeo muy gracioso de courtois con el tema de ibai llanos que la verdad es que bueno pues me ha gustado mucho que salga así porque al final bueno pues es como que les acerca más les hace más humanos y imagino que estarán cruzando secados por tres jugando a videojuegos y tal y cual todo este tipo de cosas que suelen hacer así que bueno la verdad es que bueno por cierto mente la víctor parece también juega de vez en cuando con con courtois y la verdad es que ha sido bastante simpático el asunto y bueno ibai como sabéis buen madridista evidentemente tenemos que recoger todo lo que dice